Vamos a ver ahora una nota que hizo nuestro compañero Fede Cortés, que estuvo en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, en esta maratón solidaria que organiza la gente de ALSEC, que es la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Hubo más de 2.200 inscriptos, Pili. Así que ahí estuvo Fede Cortés, habló con algunos de los corredores y también con la gente de ALSEC, que hacen una obra realmente muy importante. ¿Lo vemos? Dale. ¡Gracias! Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Federico Cortés y junto a Canal 26 seguimos recorriendo distintos eventos y carreras dentro del mundo del running. Esta vez nos vinimos a Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, para mostrarles todas las instancias, en un mes muy particular, octubre rosa, de la carrera solidaria Todos Somos ALSEC, Asociación de Lucha contra el Cáncer, que hace este evento gigantesco con FC Producciones en la organización 1 kilómetro, 4 kilómetros y 8 kilómetros y más de 2.200 inscriptos. Vamos a ver todas las instancias. ¡Gracias! Bueno, ya estamos en los segundos finales de lo que fue el Maratón Soledario Todos Somos ALSEC, novena edición. Y para saber si fue efectivamente un éxito, estamos con la presidenta de ALSEC, Laura Perinoto, que nos va a contar también qué es un poco ALSEC y si verdaderamente fue un éxito. ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero de todo, sí, un éxito, que es lo más importante. Bueno, ALSEC es una institución civil sin fines de lucro, que nos dedicamos al tratamiento oncológico y al diagnóstico de enfermedades. Esa es la función primordial que tiene ALSEC. Y todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, como es una asociación civil que no tiene fines de lucro, está destinado a nuestro centro de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Eso es ALSEC. ¡Gracias! ¡Gracias!